Es importantísimo que el señor gobernador esté acá, nosotros muy agradecidos con él, porque casi ningún gobernador ha hecho eso. Está comenzando su mandato y ya está con las comunidades, me parece importantísimo, y más con el municipio de Yatocorosal, que no quiero decir algo mal, pero el gobernador anterior pasaron los cuatro años y nunca quiso venir al municipio de Yatocorosal. Yo me cansé de pedirle que hacía unos madrugones y nunca quiso venir. Le agradezco a nuestro gobernador César Zorro por estar aquí en esta mañana, y las comunidades también a las que yo represento están agradecidas con el señor gobernador. ¿Por qué? Porque él quiere trabajar con las juntas de acción comunal, que es lo importantísimo. El arreglo de las vías que se está haciendo en este momento, para mí, nunca se había hecho. Es la primera vez que se hace en una vereda llamada La Florida, un terraplén empedrado rumbo a la chapa. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Ahí siempre había una trochita, una trochita, pero este mantenimiento que se está haciendo, este arreglo, es importantísimo para nosotros. También nos está dejando el gas, que hay muchísimas necesidades de gas en las veredas y también los acueductos. Todo esto está trabajando nuestro señor gobernador con nosotros, y eso le agradecemos al señor gobernador.